¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Yo estoy muy bien, estoy muy feliz. Para cuando suba este video no sé qué día va a ser, pero hoy en mi presente es Friday, viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe. La verdad es que yo tuve una semana como que súper movida, tuve exámenes, tuve como que dolor de garganta. Mi roomie estaba positiva de corona y bueno, como que nos pusimos de acuerdo para cuando ella estuviera en la cocina, yo no estuviera. Obviamente todo el tiempo teníamos como que las ventanas abiertas y pues las utilizábamos máscaras. No sé, me sentía como que súper flat, súper como cansada, como que no tenía energía y tenía dolor de garganta y tenía que ir a la escuela. Entonces era como que no fue una muy buena semana que digamos. Estuve testeando como que todos los días, o sea, todos los días me testeaba y yo decía que no va a salir positivo, va a salir positivo, pero no salió positivo. Y o sea, realmente ya es como que ya no es tanto el que me enferme. Obviamente pues sí sería súper feo, pero lo malo es como que dejas de hacer tus actividades. Por eso me preocupaba sobre todo si estaba dando exámenes. Pero bueno, gracias a Dios que no. Y estoy muy, estoy como que súper feliz de que no me contagie y quede negativa. Y que pues igual ya mi roomie está, salió negativa, entonces todo bien. El lunes y martes tengo Fai, tengo libre. Y pues estoy feliz porque pues es fin de semana largo. La verdad es que hoy mi día va a estar como que súper chill. Quiero hacer como un vlog tipo enseñándoles pues como que hago el fin de semana en Alemania. Y yo acabo de llegar a la casa y me puse aquí a arreglar un poco el cuarto porque había dejado, o sea, me fui hoy a las 7 y media de la mañana y puse de que mi ropa a lavar. Porque cuando llegara de clases quería como que ya solo recojo la ropa y tenderla. Entonces tendí ya la ropa y lo tengo que arreglar. Es que tengo un problema. Pero bueno, ya que me están conociendo pues puede que cuando haga vlogs así se van a dar cuenta. Me encanta agarrarme las orejas. Si son mis amigos y me conocen saben que todo el tiempo estoy agarrando las orejas. O sea, mis orejas. Obviamente si te tengo mucha confianza también te las agarro. No sé por qué, pero solo cuando están frías. Bueno, ya esto es muy raro. Bueno, entonces voy a arreglar aquí un poco. Me voy a hacer de comer. Hoy tenía planeado comer salmón y su fiel compañero olvidó sacar el salmón del congelador. Entonces ya creo que lo comeré otro día. Y creo que me haré un huevito. O sea, yo se los juro soy una persona que cero le gusta el huevo. O sea, súper raro. Porque antes, o sea, en México es como que muy normal comer huevitos de la mañana, el fin de semana. Y no sé, como que hubo un tiempo en el que de verdad no podía ver un huevo. No podía oler huevo. Y ahora, no sé, la semana pasada como que me dio un antojo de comer huevo. O sea, súper raro. Entonces me compré huevo y jamón. Y me compré como unos wraps, como unas tortillas de harina. Y me voy a hacer un wrap de huevito con jamón. Estoy feliz. Entonces, pues, acompáñenme a vivir mi fin de semana. Bueno, estoy aquí ordenando un poco mi escritorio. Mañana me invitó una compañera mía a su cumpleaños. Entonces, bueno, como a su festejo de cumpleaños. Entonces, este es su regalo. Y lo tengo que envolver. Lo voy a dejar aquí al lado. Y justamente hice ahorita aquí un hueco para poner este bombón. O sea, yo siempre iba a imprimir de que mis cosas a una, no sé cómo se diga, donde se imprimen las cosas. Pero ya Marte, entonces dije, ya voy a pedir una impresora. Y ayer imprimí esta foto mía. O sea, no sé por qué me imprimí a mí misma, que oso. Pero me encantó. O sea, está como que para ponerla aquí en un, no sé, ¿cómo se dice? ¿Retrato? En un portarretrato. Ay, Dios mío, se los juro. Se los juro que a veces me caigo gorda a mí misma. Porque no, siento que ya no puedo hablar. O sea, no me entiendo ni yo cuándo. No me entiendo cuándo quiero hablar. Ya que no me voy a poder comer mi salmóncito. Ay, todavía tengo fresas. Mis tortillas se me habían acabado. Voy a sacar mis tortillas. Yo sé que es raro poner las cosas en el refri. Amigos, yo en México nunca hacía esto de que meter tortillas en el congelador. Pero es que aquí se hace tanto que ya se me pegó. Y de verdad que te duran muchísimo. O sea, súper recomendado intentarlo si no lo has hecho. Yo de un tiempo para acá le he hecho a todo mucha pimienta. Yo no sé si eso sea sano. Es que se los juro que, bueno, me encanta la pimienta. Miren qué buena pinta. Prochito. Ya terminé de comer. Ya me lavé los dientes. Y ahora voy a ir a casa de una familia con las que a veces hago babysitting. A ellos los conocí porque una amiga mía, la mamá de ella tiene una amiga. Que conoce a la mamá de esta familia. Y estaban buscando una chica o chico que quisiera cuidar al nene. Se llama Jan. Ellos son mucho como de salir a comer o de fiesta o así. Entonces cuando tienen como a lo que hacer pues no pueden dejar al niño pues solo. Y entonces yo fui. Dije como que pues vamos a ver qué tal funciona. Fui. Y pues yo la verdad es que soy muy niñera. O sea, me encantan los niños. Entonces desde el primer momento pues como que funcionó súper bien. O sea, el niño me adora y yo lo adoro a él. Y adoro a la familia. Hemos como que construido una amistad muy bonita. Y pues hoy no sé qué tenían que hacer. Y pues voy a ir con Jan. Y está como que la feria aquí en Nunez está. Entonces creo que lo voy a llevar ahí. Y vamos a estar ahí un rato. Y después pues regresamos a casa. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Hola amigos. Son las 9 de la mañana. Me vengo despertando ayer. Llegué a la casa. Empecé a ver películas. Se me olvidó bloguear. Me quedé dormida como a las 11. No sé, estoy como que todavía cansada. Pero puedo dormir bien. Porque a veces no puedo dormir bien. Y hoy estuvo relativamente bien. Estoy súper hinchada. ¿Quién va a ser hincha al dormir? Yo siempre amanezco súper hinchada. No sé por qué. Pero me choca. Está como que muy feo el día. Está como lloviendo. Y hace frío. Entonces creo que me quedaré aquí en casa. Y voy a hacer aquí una rutina. Bueno amigos. Estoy súper estuada. Qué asco que voy a subir esto. Pero ya. Hace el ejercicio de hoy. Y me voy a meter a bañar. Y en un rato. Y en un rato llega mi novia. Así que creo que vamos a ir a comer. O algo así. Yo no he desayunado. Porque amanecí como con dolor de estómago. Normalmente desayuno como un smoothie. O los últimos días me estuve haciendo licuados como con avena. Y o sea. Me funcionan súper bien. Por la mañana me siento como súper satisfecha. Y me da como energía. Pero hoy me sentía muy mal. Así que no desayuné nada. Y no sé. Supongo que iremos a comer como a las 12 o a la 1 más o menos. Entonces. Creo que ya no desayunaré nada. Creo que al final sí voy a desayunar algo. Porque queremos ir a comer a la feria. Y se puede entrar hasta las 2 de la tarde. Entonces supongo que hasta las 2 me va a dar hambre. Así que sí voy a hacer un amilicuado. Un amilicuado. Fresas congeladas. Con leche, avena y miel. Yummy, yummy. Yo ya me salí de bañar. Y ahora creo que me voy a arreglar. Ya salió el sol. Entonces. Creo que. Va a estar muy rico el día. Vamos a ir a la feria esta. Donde estuve ayer también. Vamos a comer ahí en la feria. Pues pasta. Porque hay como un stand que. Venden pasta que. La verdad está muy rica. Entonces vamos a comer ahí. Y después. Me iré al cumpleaños. Con mi compañera de clase que me invitó. Ya estoy lista. Así que vámonos. Ustedes no se pueden imaginar. Pero está haciendo calor. Bueno. Ya estamos aquí. A punto de comer. Estamos en un... Via Cap. Y pues estoy muy emocionada. Porque tengo mucha hambre. En primera y en segunda. Porque esto está muy rico. Unos churritos también. Por qué no. Para la dieta. Creo que no la volamos. Porque hemos pedido dos porciones. Y son muchos churros. No sé qué onda. Estos son con sneakers. Estos son los churros. Amigos. Son las ocho y medio de la mañana. El día está muy bonito. La ventana de mi cama se ve muy cool. Ayer ya no les vloggeé. Pero llegué a la fiesta de mi amiga. Estoy viendo TikTok. Y este es el fin semana del día de muertos. Y no sé. De verdad estoy llorando como todo el tiempo. Por los videos que se veía la gente. Las ofrendas con sus perritos. Y sus familiares y así. Y como que sí te pega muy fuerte. A mí me pega muy fuerte. Entonces me fui a la cama como que muy triste. Pero pues ya. Y soñé con mi persona favorita. Mi tío que ya no está aquí. Entonces. Fue súper bonito que me haya dado esa tranquilidad. Y esa paz. Haber soñado con él. Y de amanecilla muy bien. Bueno amigos. Pues ya terminé mi maratón de películas de Halloween. Hoy vi como dos películas de suspenso. Vamos a ir a comer sushi. Estoy muy emocionada. Porque me encanta ir a comer sushi. Y pues bueno. Acompáñenme a comer sushi. Una fiesta aquí en el edificio donde yo vivo. Pues yo vivo en un edificio de estudiantes. Y todos nosotros compartimos. Pues como una sala de lavadoras y secadoras. Así. Y pues ahora aprovechando que acabo de salir. Voy a poner a lavar. Pues como mis trapos sucios. Y cositas. Así que no la dejo en la semana. Ay pero qué lindo el día. Pues aquí están las lavadoras y secadoras. Estamos haciendo un paseíto. Y no se alcanza a ver mucho el video. Pero ya se está haciendo oscuro. Y son las cinco y media de la tarde. Y mañana va a cambiar el horario aquí. Entonces. Va a oscurecer. De que a las cuatro y media. Cinco de la tarde. No quiero. Ya llegamos al lugar. Hay mucha gente que está haciendo fila para entrar. Porque abren a las cinco y media. Esto está muy cool. Porque te dan una tablet. Y pues tienes dos horas para pedir tu pedido. Y cada diez minutos puedes hacer un pedido de. Creo que cinco platillos por persona. Pues por dos horas. Así que queda muy bien. Es como un tipo buffet. Pero en lugar de tener el buffet. Pues tú pides tu platillo con la tablet. Tipo aquí está todo. Y tú le vas poniendo cinco platillos. Esto cuesta como. Creo que treinta euros por persona. Más las bebidas. Las bebidas sí te las cobran. Que todo está como aproximadamente cinco euros. Y viene helado incluido de postre. Súper rico también. Estos son mis favoritos. De verdad que es lo más deli que hay. Unos nigiri con salmón y queso flameado. Y ahí dice por ejemplo. En tres minutos podemos volver a pedir el siguiente pedido. No ha pasado ni cuatro minutos. Y ya llegó nuestro primer pedido. O sea es que de verdad esto es impresionante. O sea ya nos acabamos la primera ronda. Y se los juro que ya me estoy empezando a sentir llena. Yo no sé cuánta comida debe haber aquí. Para que cada cinco minutos puedas hacer una orden. Y comer lo que quieras. De verdad es mucho. O sea es mucho. Pero pues. Todavía tengo que comer. Y guardar espacio para el postre. Esta es creo que la tercera o la cuarta ronda. La primera ronda de helados de pistache, sésamo y té verde. Es que ustedes no saben qué cosa más rica estos helados. O sea si hubieran en la heredería. De verdad que yo estaría ahí todos los días. O sea me encantan. Me encantan. Y creo que voy a pedir otra ronda de mango. O chocolate tal vez. O sea para los que les gusta el té matcha. Yo creo que esto es el helado ideal. De verdad. Y bueno este de pistache. Es otro rollo. O sea no es el típico sabor pistache. Que conoces cuando comes helado de pistache. Pero está muy rico. Se los juro que estoy a punto. De morir. Me duele tanto el estómago. Comí como. Creo que es la vez que más he comido. De todas las veces que he venido aquí a comer. O sea rebase el límite. Y todavía me voy a pedir una abuela más de helado. Dios mío. ¿Sabes dos veces que ya estás hasta acá? Así. Así. Pero pues. Todavía me sobró una bola extra. Una bola. Una extra bola. Una bola extra. Una bola de helado. Vamos a pedir. Vamos a pedir esa bola extra. Y bueno. Sí voy a terminar con mi helado favorito de mango. Y bueno. Sésamo otra vez. Me trae este helado. Wow. Y yo soy súper fan del mango. O sea me encanta. Así que. Tenía que acabar con broche de oro. Pues bueno amigos. Ya llegué a casa. Me bañé. Y estoy a punto de dormir. Muchas gracias por acompañarme en mi fin de semana. O sea a veces hay fines de semana más tranquilos. A veces hay fines de semana que son súper movidos. Yo creo que este fin de semana estuvo relax. No hice como que muchas cosas. Pero pues la pasé muy bien. Así que. Les mando saludos a todos. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Tus. Tios.